Mérida, Yucatán, el presidente Enrique Peña Nieto pidió a los mexicanos revalorar las propuestas de los candidatos a todos los cargos de elección antes de emitir su voto el próximo domingo. El primer mandatario aseguró que su gobierno se ha mantenido al margen del proceso electoral para que los ciudadanos elijan libremente y en democracia a quienes serán sus gobernantes que las y los mexicanos en ese espacio de reflexión que tendrán a partir del miércoles que cierran todos los candidatos su campaña. Sea un buen momento para recoger y volver a valorar y revalorar lo que los candidatos han postulado para todos los cargos que están en disputa. Yo deseo que realmente haya una valoración razonada, objetiva, de los postulados y todos, al final de cuentas, una vez que concluya este proceso, pues celebremos este ejercicio democrático, donde de manera libre los mexicanos habrán de decidir a sus próximas autoridades, dijo. El presidente Enrique Peña Nieto espera que los mexicanos ejerzan su voto de manera razonada, foto tomada de Twitter. Durante la inauguración del Palacio de la Música en Mérida, el mandatario afirmó que no hace falta decir cuál es su preferencia, por lo que su insistencia es para que exista un voto razonado. El gobierno de la República se ha mantenido auténticamente respetuoso de este proceso electoral, y sin dejar de No dejando constancia, porque sobra hacerlo donde está la identificación que tiene el presidente o varios de los miembros, diría casi todos, los integrantes del gabinete, pero no se trata de hablar en este momento de ello. Se trata de desear que México viva una fiesta cívica y democrática el próximo domingo, deseo para este país que las elecciones del próximo domingo sean una fiesta democrática y una fiesta cívica, agregó, foto, archivo reforma. Confió en que se vivan unos comicios en alegría, con una gran devoción cívica, en un clima de armonía y, sobre todo, señaló, con vocación democrática, las campañas están a punto de concluir el próximo miércoles, y los mexicanos habrán podido observar y recoger las propuestas que cada uno de los candidatos ha venido postulando, añadió, con información de reforma. En esta nota, elecciones 2018 Mérida Enrique Peña Nieto candidatos propuestas.